A la Comisión de Economía y Presupuesto fue enviada la iniciativa de decreto acuerdo marco entre Nicaragua y China, presentada por la Presidencia de la República, la que establece la cooperación marco de la franja económica de la ruta y la seda, entre otros. La República Popular China y el Gobierno de la República de Nicaragua, sobre la cooperación en el marco de la franja económica de la ruta y la sede y la ruta marítima de la sede del siglo XXI. 3. Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de Nicaragua, sobre la exoneración mutua de visas para portadores de pasaportes diplomáticos, pasaportes de servicio y pasaportes de asuntos públicos u oficiales. 4. Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Popular China y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, sobre el establecimiento del mecanismo de consultas políticas. El convenio está compuesto por 10 artículos que se establecen de la siguiente manera. 1. Establecer mecanismos de consultas políticas. 2. Establecer juntos la construcción conjunta de la franja y la ruta. 3. Intercambiar la cooperación en escenarios multilaterales. 4. Hacer todo lo posible para fomentar, energizar y diversificar sus relaciones comerciales dentro de los confines del sistema internacional del comercio. 5. Explorar activamente la facilitación comercial y firmar el Tratado de Libre Comercio cuando sea conveniente. 6. Deliberar sobre el establecimiento de mecanismos tales como la Comisión Mix de Económica y Comercial para orientar la cooperación económica y comercial con una visión de conjunto. 7. Desarrollar activamente el intercambio y la cooperación en materia de planificación del desarrollo en el marco de la franja y la ruta. Noticias 12, Darlen Tellez.